Y es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández. El hijo del intérprete Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr., rompió el silencio acerca del nuevo libro, de la periodista Olga Warnat. En este se relaciona a un integrante de su familia, con una organización no muy legal que digamos. Durante una pequeña entrevista con la revista TV y novelas, Vicente Fernández Jr. comentó que la periodista detrás del libro, El Último Rey, la biografía no autorizada de Vicente Fernández, sí intentó ponerse en contacto con él en algún momento. Sin embargo, Vicente Fernández Jr. nunca la quiso recibir. En las páginas de esta revista, Vicente Fernández Jr. comentó, Yo nunca hablé con esta periodista. Sí, sí me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar. No tengo más comentarios. De acuerdo a esta revista, el libro de Olga presenta un gran vistazo a la intimidad de la dinastía Fernández desde su origen, que algunos pueden catalogar como humilde, hasta algunos fuertes pasajes de infidelidades y contratiempos entre los hijos de Vicente Fernández. Durante una entrevista con Julio Astillero, la periodista narró que su obra comienza cuando a Vicente Fernández Jr. se lo llevaron a la fuerza. Este es un pasaje de la vida de la familia muy poco conocida por el público. Además de esto, el también empresario ha evitado abordar este tema públicamente. Asimismo, se describe la vida de Gerardo, también hijo del cantante, quien a comparación del resto de su familia ha decidido mantener un perfil bastante bajo. Se dice que él es quien se quedará con el legado de Vicente, principalmente por la forma en que se ha manejado dentro de la dinastía. En esa entrevista se mencionó lo siguiente. Descubro a uno de los hijos de Vicente Fernández y es ahí en donde se desata todo el nudo de la historia, que va a sorprender mucho. Gerardo es el hijo de en medio, es ambicioso, escrupuloso, tiene relaciones turbias. Él fue capaz de robar a su padre, fue capaz de robar a su hermano, porque él manejaba el dinero de los palenques. Además le robó a Juan Gabriel. No le decía la verdad al padre. Y es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández. Entre otros detalles que también revela su trabajo, la periodista Olga también relata que cuando Vicente Fernández estuvo desaparecido durante varias semanas en abril de este año, fue precisamente por responsabilidad de Gerardo Fernández. Supuestamente él lo dejó en una clínica de rehabilitación en contra de su voluntad. Olga menciona que esto sucedió, a pesar de que Vicente Fernández Jr. no tiene ningún contratiempo de consumo. Olga Warnett asegura que este libro fue escrito con todo el respeto posible. Y sin querer hacerle mal a la familia Fernández, ella comprende que no son un grupo de políticos, sino que es una familia que se convirtió en uno de los grupos de famosos, más aclamados por todo el público. Asimismo, Olga señaló que en su libro se mencionan tanto los buenos momentos del conocido Charro de Huetintán, así como sus no tan buenos y malos momentos. El fin de este libro es hablar y ahondar en su vida, destapar aquellos detalles no tan conocidos de la familia, incluso aquellos que tal vez la dinastía Fernández ha intentado ocultar durante muchos, muchos años. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.